Música Pues amigos, ya estamos en el 2019 y continuamos aquí en el Mundo al Rojo después de haber escuchado las campanadas desde la Puerta del Sol y se ha incorporado a nuestro programa especial pues otro de nuestros contertulios de lujo estamos hablando nada más y nada menos de Asís Timerman Buenas noches Asís Buenas noches y feliz año Feliz 2019 Feliz 2019 La verdad que es un honor que hoy, un día tan especial pues estés con nosotros, que hayas dejado tus deberes con la familia y estés aquí en los platos de Distrito de Televisión Es un placer, es un placer esto es, no voy a decir mi segunda casa, pero en fin la tercera o la cuarta seguro ¿Alguna vez habías celebrado un fin de año en televisión? No, no, no ¿Te acuerdas cuando veías los programas de pequeño de la 1? que se hacían en directo, una cena tal cual pero has hecho, eso que habías de pequeño pues ahora se ha hecho realidad Sí, 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 lo que pasa es que yo creo que ya estamos en una edad en la que algunas cosas como esta se hacen realidad y bueno, no era para tanto, era como estar en casa y la gente en la tele y en todos lados es gente cercana como en cualquier otro lado incluso los literatos son gente cercana En fin Y así se han portado bien ¿Te ha gustado el catering aquí que te han puesto? Ese cochinillo que habías pedido en exclusiva Ese cochinillo con patatas panaderas He sido siempre más de cordero pero no le hago ascos al cochinillo y ha estado extraordinariamente Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar con el mundo al rojo y vamos a continuar con ese vídeo con ese vídeo del señor Malagal estamos hablando del vídeo número 17 para que lo sepa nuestro realizador donde hacía completamente el ridículo ante un periodista de la BBC que le ponía contra las cuerdas Vamos a verlo amigos Many people believe that right now your movement has lost momentum and has no clear strategy You were finding our new path We have had, how to say, how do you say, a black year Your Catalan regional president, Kim Torra He praised those who blocked the roads and the train tracks and tried to enter the Catalan parliament He said, let me finish, he said, I urge them to keep up the pressure But the truth is there are these committees for the defence of the republic set up by young Catalan activists For example, one of them was seen just a few weeks to go to put up an effigy of a policeman hung from a street lamp in Barcelona Now, when you see those sorts of images with the words written Leave none of them alive How do you feel about these activists who are on your side? The earth is very, 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 very small You have said that you want the government in Madrid to intervene in their cases to release these people Why are you calling for the government to influence the independent judiciary? They have decided to apply to appropriate constitution I mean, that's the process of law The Supreme Court in Spain is independent Your leader, Mr. Torra, has said to Mr. Sanchez Unless you commit to giving us an independence referendum within one month, we will withdraw our support from your government That's blackmail If you, in Catalonia, continue to reject a meaningful dialogue the blame will be with you, not with Madrid Strategy, widening our support When you say to me, our desire right now is to broaden our support the fundamental problem that you have as separatists in Catalonia is that despite all of the efforts you've made and last year's dramatic independence referendum that you held The opinion polls are absolutely clear You do not command an overwhelming majority of the people of Catalonia on your side The truth is, in terms of secession from Spain you need a much wider majority than that and you can't win that wider majority But the problem is, the people of Catalonia, right now, have real economic fears connected with the uncertainty that you guys have stirred up Take in account that, just, I don't know Business in Catalonia does not want to continue with this separatist political project For example, 3,000 companies shifted their official headquarters out of Catalonia as a result of the uncertainty stirred up by that referendum of yours Look at some of the biggest banks, like Cashabank and Bank Sabadell They've moved their headquarters, their official headquarters, away from Catalonia Look at Gas Natural, another company I mean, this and other evidence about foreign investment falling away suggests that there is a real danger to Catalonia's prosperity if you continue your campaign We are growing more than Spain We are growing much more than the media of European Union countries We have enormous trade surplus, almost a second in Europe We have a lot of figures that show that it's not true Minister, the very fact that Catalonia has prospered within Spain Suggested to me that many Catalans will listen to you and think You know what, the status quo has allowed us to be a prosperous people inside the Spanish nation Well, an added value for Europe, and we know it, we are more European Well, you keep telling me that you, as a separate, independent nation would be great for Europe Your problem, and this is my final question Your problem as Minister of Foreign Action for the regional government Is that Europe doesn't believe you You know, if the Catalans ever did get their independence We'd be looking at a European Union which would consist of about 98 states We don't want that It would be no more than two, three, four, perhaps, cases Scotland, Flemish Well, who are you to say? You can't say what you might open up in terms of other separatist movements around Europe You have no idea? Frankly, I don't think your vision of a Europe considering a future of regions It's a medium-long-term vision, of course It's a fantasy Well, you have seen the ridiculousness of Mr. Madagascar, how he mented, but how this periodist Asís le put against the ground Esto, eh... Esto, eh... Lo que muestra son tres cosas En primer lugar, que para dejar desnudos, para dejar en evidencia a los separatistas catalanes A estos racistas, eh... Eh... A más iluminados No hace falta más que un buen periodista Es decir... Eh... Aquí los tenemos, pero no hay muchos en los grandes medios que... Que decidan preguntarle, ponerle las verdades delante a los separatistas, a los nacionalistas Y dos cosas muy breves, en segundo lugar, es que el nivel de esta gente es lamentable, este es el maragal, esta gente que tiene un hálito, el problema no es que no sepa hablar inglés, no es este el problema, que hable un inglés macarrónico, el problema es que no sabe hablar, es que es un patán. Y en segundo lugar, que el problema es que estos patanes, esta gente de tan baja estofa y tan bajo nivel, en fin, de todo tipo, intelectual, humano, como Ernest Maragal, el problema que tenemos en España es que tratan con personas en Madrid, en lo que llamamos Madrid, que no son de un nivel mucho más alto que ellos. Cuando eso cambie, cuando en Cataluña ya gobernando y dirigiendo gente de nivel personal, intelectual, político, cultural, y cuando en Madrid dejen de gobernarnos, en fin, personas que no tienen la menor idea ni siquiera de cuál es la nación que tienen que gobernar, pues las cosas cambiarán sin duda. Sí, yo pienso que la política es una de las tres instituciones, a mi juicio, que se han degradado prácticamente en el mundo entero, inclusive puedo hablar de Colombia también, pero en España es realmente visible y evidente, aparte de que este señor pues no tiene ni idea de hablar inglés, pero ninguna idea, porque es que no, ni siquiera pudo articular absolutamente nada. Aparte de eso, es que creo que tiene una minusvalidez mental absoluta. Sí, sí, sí. O sea, un hombre que no es capaz de articular absolutamente nada coherente y que además responde cosas que ni siquiera le están preguntando. Sí, sí. Uno dice, pero se las está inventando, porque es que eso no es lo que le están preguntando. Señor Victoria, usted que fue candidato a la presidencia de su nación, de Colombia, ¿el nivel era tan bajo como el que tenemos ahora mismo en España? Bueno, a ver, tenemos que empezar por lo siguiente. Yo sí creo que el Congreso también está muy alicaído, pero a pesar de eso, por ejemplo, algo que no saben los españoles es que por ley en Colombia, los congresistas no pueden hacer una intervención leyendo absolutamente nada por ley de la República, tienen que improvisar un debate y lo tienen que llevar a su máxima conclusión, a su conclusión evidente, sin leer absolutamente nada. Solo se puede citar a alguien de un papel, pero no se puede leer absolutamente nada porque inmediatamente hacen una moción de orden y te callan. Claro, eso en los tribunales, ante los tribunales, muchas veces cuando un abogado va a establecer conclusiones y empieza a leer un papel, el juez le interrumpe, le dice, señor letrado, sé leer, entrégueme el papel. Claro, es que efectivamente a mí esto me pasaba. Yo creo que en España ha habido, en España y en todos lados grandes oradores, en mi casa que éramos enfermos de la política, así estoy yo aquí hablando de política, en un día como hoy nos indignaba cuando veíamos los discursos en el Congreso, en el Senado, nos indignaba cuando alguien cogía y empezaba a leer. Fíjese que yo creo que vuelve, no sé si vuelve a ver, pero por lo menos en los nuevos partidos o en los nuevos líderes se aprecia que empieza a haber algunas personas que saben hablar como Dios manda, que es como dice usted, es decir, sin leer porque preparas e interiorizas el Congreso. Creo que fue Azaña, me corrigen el que cuando le decía, el que dijo, perdón, que él improvisaba los discursos, pero que los discursos que mejor improvisaba eran aquellos que había estado preparando todo el día anterior. Es decir, esto es la verdadera improvisación. Esa es la verdadera improvisación. Claro, claro. Pues de verdadera improvisación la que tuvo el señor Sánchez cuando se reunió con Torra la pasada semana, amigos, porque al parecer el señor Torra le dio un documento con 20 puntos que este querido presidente de gobierno lo ocultó a la opinión pública. Estamos hablando nada más y nada menos que le propuso una mediación internacional y otro referéndum, amigos, y Pedro Sánchez se cayó. ¿Cómo ve esto? No, pues, o sea, lo de a uno es estupefacto. Usted podría ser, don Pablo, usted podría ser un mediador internacional aquí entre el conflicto entre España y Cataluña. No podría ser mediador porque estaría a favor de España. Claro, claro. O por eso, por eso. Es que mucho menos un colombiano, pero es que no son ajenos. Mire, yo, si me permiten, tuve una estupenda comida hace, no hace un año, con el presidente de la calle, el que fue presidente de Uruguay, bueno, pues una persona de mucha, y su mujer, y su encantadora mujer, que es una mujer guapísima, además, si me permiten decirlo. Y entonces, en la comida, esto fue hace un año, y su mujer, que yo creo recordar que era de origen balear y catalán, claro, estaba hablando del problema que estábamos sufriendo en España en términos propios. Ella era segunda o tercera generación de emigrados, y claro, ella se sentía, como tantos otros, catalana, balear, y por lo tanto española. Entonces, no le era ajena, en absoluto le era ajena el separatismo y el proceso de desintegración que puede aquejar a España. Y yo creo, bueno, usted además está entre nosotros, y es uno de nosotros, pero es que a ningún colombiano le puede ser, ni le es indiferente, que en la madre patria estemos haciendo estas tonterías. Así es, así es. Y además porque yo soy desvergonzadamente de derechas. No, pero español de derechas tiene usted todos los defectos, esto. Efectivamente, efectivamente porque soy nacional español también. Claro. Claro. Y además lo honra uno mucho, porque cuando uno adopta una nacionalidad de un país donde no ha nacido, realmente es porque lo hace con el corazón. O por necesidad. Bueno, yo no lo hice por... Hay mucho que ser nacionalista por necesidad. Sí, efectivamente, pero nosotros, con toda mi familia, lo hicimos de corazón. Claro, usted no lo hizo por necesidad, sino de corazón. Pero no hace falta, debía haber una ley automáticamente en que cuando alguien está aterrizando en el aeropuerto, Josep Tarradellas, o en el Adolfo Suárez, en cualquier aeropuerto de España, cuando un colombiano está aterrizando automáticamente su nacionalidad torna a español. Bueno, depende de qué es colombiano. Porque había uno que lo toca a yo suyo, que no... Ese no me gustaría que hubiera sido español. No, no lo sé. Pero bueno. Perdón. No, 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 si le preguntaba a don Pablo, que a usted que le gusta tanto el Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez, tenemos una exclusiva de un varón del Partido Socialista que va a prometer, amigos, está prometiendo que va a quitar el paro en España. Nada más y nada menos. La verdad que es una riegada puesta, pero ojalá que Dios le oiga y se lo quite. Vamos a escucharle lo que decía. Este año el PSOE va a sacar a España de la crisis, va a bajar los impuestos y va a subir las pensiones a los jubilados. Y el que no se lo crea, que coja y tira la primera piedra, cabrones. Pues amigos, al parecer nadie cree a este socialista de que va a acabar con el paro y con la crisis, ¿no? ¿Era el marido de Susana, Díaz? Es que no le he reconocido a este líder. No, yo creo que era el presidente, disfrazado al presidente de Castilla-La Mancha. El paje. ¿Qué va a suponer para este año el gobierno de Pedro Sánchez ante una situación muy complicada, cada vez más complicada económicamente? Bueno, es que yo no creo que tengan siquiera un planteamiento económico más allá de la supervivencia como gobierno. Quiero decir que los únicos movimientos económicos, con contenido económico que han realizado, están directamente relacionados con su supervivencia del gobierno. Es decir, aumentar gasto público para lograr el apoyo de los nacionalistas catalanes, para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos y de los proletarras, para lograr las demandas, para satisfacer las demandas de los podemitas, que no dejan de ser un partido de extrema izquierda comunista. Todo va en esa época. En esa línea no ha habido, es decir, no hay ni siquiera un planteamiento económico en el que crean, por muy intervencionista que sea, recientemente todavía está en discusión, y se está viendo cómo Nadia Calviño puso, en fin, dio un puñetazo encima de la mesa, cuando el señor Ábalos, el ministro de Infraestructuras, planteó el regular por ley los precios de los alquileres, que era la demanda de Podemos. Entonces, Nadia Calviño, en fin, que es socialdemócrata, pero socialdemócrata hay dos tipos, grave y leve. ¿Usted de cuál es el de eso? Ninguno de los dos. Nadia Calviño dijo que hasta ahí podíamos llegar y que no se dan cuenta ustedes las bravuridades que están haciendo. Lo cual es divertido, porque es como estos que dicen que sabemos que intervenir en la economía es una cosa mala, pero vamos a hacerlo solo un poco mal, no mal del todo. Les da ganas de decir, oiga, ¿y por qué no lo hacen bien del todo y quitan sus sucias manos de la economía? Entonces, no sé muy bien, porque evidentemente, bueno, esto no es un problema de economía, pero las cosas antes o después van a ser complicadas, los tipos de interés están subiendo en América y solo pueden subir en la zona euro, entre otras cosas, porque están prácticamente a cero los tipos. Y además el Banco Europeo va a dejar de comprar deuda a España, que eso va a ser gravísimo. Está dejando de comprar deuda. Quiero decir que en este momento no solo es que hay un problema de desaceleración económica y puede haber incluso una recesión, y hay un problema monetario, que no vamos a entrar, porque es un problema serio, no solo eso, sino que a España le coge, en ciertos aspectos le coge peor que a nadie, porque tiene un 100% de deuda pública, un déficit público estructural, que todavía está en un entorno del 3,5%, es decir, está en unas cifras en las cuales no va a tener margen si de repente, como puede suceder, suben los tipos de interés y sobre todo si se desacelera la economía al mismo tiempo. Estamos en una situación delicada. Además, si a esto se le agrega el problema de la guerra comercial que ha iniciado Estados Unidos y el señor Trump con la China, con esto, todo esto va a repercutir en Europa de una manera también bastante severa. Sí. De manera pues que... Lo que ocurre es que no hay un planteamiento económico. Yo creo que hay... Recuerdan ustedes Solves, que prácticamente era ministro de Economía, porque sabía sumar y restar, lo cual no es poco mérito en un gobierno socialista, yo lo reconozco. Pero quiero decir que era como, mantenga usted Zapatero, era malo, pero no era del todo tonto. Yo lo pienso así. Es decir, cogía un ministro que le hiciera las cuentas más o menos adecuadamente, es decir, que no fuera un pendón desorejado. Lo que pasa es que eso basta para que las cuentas se pongan en un papel de una forma razonable, pero no para hacer una política económica seria. Y eso es lo que creo que está pasando con un ignorante absoluto en materia económica como el presunto doctor en Economía, Pedro Sánchez. Pero el doctor en Economía, ¿cómo puede ser? Eso dicen, yo no sé, no... Yo he estado... Yo le he escuchado a Pedro Sánchez dar un seminario en materia económica, le he escuchado, quiero decir, a menos de metro y medio de distancia, porque la mesa era... ¿Y aguantó usted? Bueno, él sí, nosotros con cierta dificultad no tiene la menor idea. ¿Ah, sí? No, no, no tiene la menor idea. No articula tampoco. Mi creencia, yo lo dije al principio del todo y los hechos me dieron la razón. Cuando se empezó a plantear la duda de si Pedro Sánchez había escrito su tesis doctoral, yo lo primero que dije es que tenía el convencimiento íntimo de que no la había leído. Y hubo pruebas fehacientes de que eso era así, porque de las cosas, de las pocas cosas de las que sabe Pedro Sánchez era de baloncesto. Y se citaba en la tesis doctoral dos veces el nombre de un jugador de baloncesto y se ponía... Ah, yo lo sabía. Sí, Ricky Rubio, se ponía, creo que era Ricky Rubio, entonces se ponía en dos ocasiones el nombre Ricky Rubio, mal escrito, que no recuerdo, porque yo soy el que no sabe baloncesto, si Ricky, si porque era con Y o con I latina, pero... Debería decir con Y o con I latina, pero en todo caso él lo ponía mal dos veces en la tesis y al mismo tiempo estaba tuiteando, al mismo tiempo que presuntamente escribía su tesis, estaba tuiteando y lo escribía bien, con lo cual eso llegaba a la conclusión de que efectivamente no solo lo había escrito, sino que no lo había leído. Don Pablo, ¿usted conoce al señor Echinique? No, no tengo el disgusto de conocerlo. Pero bueno, sabe lo que es un escrache, ¿no? Bueno, me imagino que la palabra viene de scratch en inglés, scratching en inglés es arañar. Bueno, más o menos, es prácticamente que te ven una turba y te empieza a acosar, para que nos entendamos, ¿no? Pero, amigos, los señores de Podemos cuando lanzan ellos a la turba y acosan a otros, le parece muy bien, pero cuando se lo hacen a ellos o simplemente le ponen unas pintadas en el nuevo casoprón del señor Iglesias, esta gente se pone muy nervioso y empieza a acusar de fascistas a diestro y siniestro al primero que se acerca por allí. Vamos a ver un vídeo como el señor Echinique acusaba a los jóvenes de voz cuando éstas le hicieron una pequeñita pintada en el chalé de Pablo Iglesias. Bueno, Susana, yo sinceramente creo que lo que es excesivo es perseguir a una familia. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Publicar la cara y el patrimonio de sus padres en los medios de comunicación sin curar por los grupos de WhatsApp de España la dirección exacta donde van a vivir, provocando además así que los fascistas de las juventudes de Vox sepan dónde van a vivir estos dos bebés y ya estén por allí en las inmediaciones de la casa. Yo creo que en una democracia sana no se debe permitir que se acose y se persiga a cargos públicos de esta manera tan repugnante. Creo que esto socava las bases de la democracia. Creo que a ningún líder de opinión ni a ningún cargo público de ningún partido se le debería hacer esto. Y yo pido por favor desde aquí que dejen de acosar a la familia de Pablo Iglesias y de Irene Montero porque es repugnante y porque nos hace una democracia francamente peor. Que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba. Que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar solo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los escraches. En una palabra, democratizar los debates políticos. Pues al interpelar a las élites directamente, los escraches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe de... Creo que esto socava las bases de la democracia. Creo que a ningún líder de opinión, ni a ningún cargo público de ningún partido, se le debería hacer esto. Bueno, pues amigos, como dice el vídeo, menudos, sin vergüenzas. Porque queda claro que dicen unas cosas y hacen la contraria. Hablan de jarabe democrático, el acosar a otras personas, cuando a ellos le lanzan un gritito por la calle y ya, bueno, tienen la piel superfina, ya es como prácticamente les hubieran asesinado. Es algo totalmente lamentable que tengamos políticos tercermundistas pues ocupando posiciones muy importantes dentro del Parlamento español y con muchísimo poder dentro del gobierno central, ¿no? Así es. Claro. Lo que pasa es que estos podemitas no son tontos, quiero decir, imitan a sus líderes. Entonces, Lenin, al final del año 17, en la primera huelga que se proclamó, fue disuelta, esa huelga, a cañonazos. Decía, claro, porque no se puede poner a alguien en huelga contra el pueblo y en este momento el pueblo soy yo, el gobierno de la Unión Soviética, decía Lenin, es el pueblo en el gobierno, ¿no? Es esto y nada más. Es decir, Pablo Iglesias es un leninista de baja estopa y por supuesto animará cualquier acción violenta, siempre que esa acción violenta perjudique a sus oponentes y la denunciará cuando le perjudique a él. Yo no tengo pinta, creo, pero nunca me iría a decir, no es que no me iría a casa de nadie a gritar, es que no me iría ni, no entiendo, entiéndeme, yo respeto a todo el mundo, pero no entiendo a estas personas que se van, no sé, a la puerta de un juzgado a gritar a un asesino, no entiendo, yo no entiendo a estas personas que van a gritarle a la gente, bastantes problemas tenemos como para ir a gritar a otras personas. Bueno, pero ese es el comportamiento normal de la chusma, o sea... Sí, bueno, pero yo no lo haría, es decir, y lo respeto, bueno, yo no iría a gritar ni siquiera, es decir, fíjese usted, fijaos lo nefasta que ha sido para mí la vicepresidenta Soraya Sanz de Santa María y sin embargo no haría como aquellos podemitas que fueron a casa de Soraya Sanz de Santa María con su niño recién nacido a gritarle y a amenazarle delante de su casa. Esos eran los podemitas, yo tampoco me iría a molestar a Pablo Iglesias en su mansión del gran, del barrio de lujo, de ese barrio de lujo, de Galapagar, yo no iría. ¿Te acuerdas lo que decía así Pablo Iglesias antes de tener ese pedazo de chalet? ¿Te acuerdas lo que decía de los políticos? Perfectamente, yo he escrito un libro entero sobre Pablo Iglesias, cosa que tú no sueles recordar porque, claro, solo recuerdas los tuyos porque son mejores, pero eso no es suficiente razón para recordar. Pero no hay problema, recuérdelo usted. Además, estamos al inicio del año y somos bondadosos para recordar. De acuerdo, pero por eso, es decir, a mí, ¿qué más me da donde vaya a vivir alguien? Yo lo que quiero es que quien gobierne o quien nos represente sea una persona honrada, que el dinero que gaste lo gane honradamente y que no sea un demagogo. Es decir, a mí me es igual que viva en la mansión esa a la que se ha ido a vivir. Lo que pasa es que es incoherente porque él está en contra de las mansiones. Es más, él decía que vivía en un sitio sumamente modesto porque él era consecuente con los anhelos del pueblo y con el pueblo, etcétera, etcétera, y luego se compra una mansión de, yo no sé, 700.000, un millón de euros. Claro. Y es que son inconsecuentes. Mire, a quienes más le gusta el dinero es precisamente a los socialistas, pero no trabajados, sino más bien sacados de las arcas públicas. No, pero si usted o yo nos vamos a vivir, es decir, o si un político, vamos, nos se va a vivir a una casa que cuesta, un chalé que cuesta 600.000 euros, bueno, yo creo que el chalé de Pablo Iglesias, por cierto, ha costado bastante más dinero. Bastante más dinero. Bastante más dinero. Inicialmente se dijo que 600.000, pero creo que pasa el millón. Sí, y eso sin contar reformas. Pero si un político se va a vivir a una casa de esas, es un, es un, es casta, es un explotador, etcétera. Y si lo hago yo, Pablo Iglesias, lo hago por necesidades de seguridad y porque, para que no me molesten. Esto es lo único. Me están diciendo en realización que tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido Javier Ortega-Smith. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, Javier. Muy buenas noches desde Sevilla, un saludo. Javier, después de esta semana donde hais llegado a ese acuerdo, al final casi in extremis, con Ciudadanos y el Partido Popular. Ha sido difícil, ¿no? Ha costado. Sí, sobre todo lo que ha costado es que entendiesen que no podían pretender ninguna constitución de la mesa del Parlamento, ninguna constitución del Parlamento, si no contaban con nosotros. Y esto les ha costado. Les ha costado porque las elecciones, recordemos que fueron el 2 de diciembre, y recordemos que ayer era 26 de diciembre. Es decir, que han estado veintitantos días sin llamarnos, unos incluso insultándonos, en el caso de Ciudadanos, no en el del Partido Popular, pero sí Ciudadanos, llamándonos de todo, desde su portavoz Manuel Valls diciendo que éramos la lepra, la extrema derecha, otros hablando de cordones sanitarios y, en el mejor de los casos, ninqueándonos. Lo que más les ha costado entender es que, en primer lugar, el respeto a 400.000 andaluces que han votado la opción política, el proyecto político de Vox para España desde Andalucía, se merecían un respeto y un respeto era, por lo menos, habernos llamado a sus representantes a las negociaciones. En segundo lugar, que entendieran que necesitaban nuestros votos y, en tercer lugar, que tenían que pedirlo, cosa que Ciudadanos parece que no estaba dispuesto, aunque en el último momento, a las diez de la noche, se dignaron el cumplir nuestra petición, que fue que tenían que pedirnos expresamente, si querían nuestros votos para la presidencia de la mesa, nos lo tenían que pedir. En fin, han sido largas, pero el resultado creo que ha sido muy satisfactorio. Hoy hemos visto un cambio importantísimo, el comienzo de un cambio importantísimo en Andalucía, y es que el Parlamento andaluz deja de estar controlado por una mesa del Parlamento de la izquierda, más radical, más sectaria y más trasnochada. Y, por tanto, a partir de este momento, al menos hay una oportunidad de que la legislatura empiece a ser una legislatura en un Parlamento que se orienta hacia los cambios necesarios para recobrar la libertad y el progreso en Andalucía. Y este cambio, este acuerdo, ¿qué efectos inmediatos va a tener sobre la política andaluza? Bueno, este acuerdo que hemos alcanzado se circunscribe exclusivamente, aunque algunos han querido venderlo de otra manera, algunos medios de comunicación, incluso algunos partidos políticos, se circunscribe exclusivamente a tres cuestiones. La primera, la presidencia de la mesa, que íbamos a apoyar la presidencia de la mesa por el Partido de Ciudadanos. La segunda, que se requería tener mayoría en esa mesa, mayoría de los partidos que queremos, o que al menos decimos que queremos un cambio, luego la realidad dirá si es verdad o no, y un cambio en Andalucía, el Partido Popular, el Partido Ciudadanos y el Partido Vox. Y, en tercer lugar, que como condición sine qua non, si no, no hubiera habido ningún acuerdo posible, Vox tenía por derecho propio que tener voz y voto en esa mesa del Parlamento. Como eso se cumplió, ese ha sido el acuerdo. Y eso es lo que se ha cumplido esta mañana, sin que haya habido sorpresas. Pero, a partir de ahí, lo que tenga que ver con la política que se va a seguir en Andalucía, la sesión de investidura y demás, eso es algo que está todavía pendiente de negociar y que empezaremos a negociar con quien quiera negociar, porque yo no sé en este momento qué partidos quieren negociar. Al menos el Partido Popular sí ha dicho que quiere negociar con nosotros la investidura y cómo puede ser o desarrollarse la legislatura, pero Ciudadanos todavía no ha dicho nada y espero que no haga lo mismo que ha hecho hasta ahora, que es el desprecio y el ninguneo. Cuando usted vio al señor Marín sentado en esa taberna con los señores de Podemos, ¿qué se le pasó por la cabeza? Bueno, se me pasó la constatación gráfica de lo que venimos sabiendo desde hace mucho tiempo y es que Ciudadanos es una auténtica veleta, que lo mismo puede estar sentado con el Partido Socialista, el partido más corrupto e institucionalizado de toda Andalucía, incluso prestarle su apoyo para que durante tres años y medio mantenga el gobierno, como reunirse con los amigos de los terroristas, los amigos de los golpistas, es decir, con la extrema izquierda más radical, que es lo que representa Podemos en Andalucía, pero en cambio se rasga las vestiduras poniendo carnés o repartiendo carnés de demócratas y diciendo quiénes, según ellos, no somos constitucionalistas, no somos respetuosos con el Estado de Derecho, es decir, a los que nos llaman ultras, fascistas y a los que nos ponen cordones. En fin, esa fotografía no es más que el reflejo de una realidad, un partido que carece de principios, un partido que es capaz de sentarse a hablar antes con los amigos de los terroristas, los amigos de los separatistas, de los totalitarios, en definitiva, los que querrían convertir Andalucía en una especie o bien de Irán o bien de la Cuba castrista o la Venezuela de Maduro y en cambio no aceptan el que haya muchos españoles y muchos andaluces que creen que Vox es un partido que defiende España, que defiende la Constitución, el Estado de Derecho y que, por tanto, deberían tener más respeto hacia nosotros y por lo menos más deseo de hablar con nosotros antes que con otra gente. Y hago una última pregunta. ¿Cree que Juanma Moreno es el mejor candidato para presidir la Junta de Andalucía? Pues no, evidentemente. El mejor candidato para presidir la Junta de Andalucía sería algún candidato de Vox, pero otra cosa es que nosotros no tengamos los escaños suficientes para que fuera aprobado. Por tanto, buscaremos y apoyaremos a aquel candidato que creamos que puede facilitar la aplicación de mayor número de medidas y mayor número de políticas de acuerdo con lo que defienden los programas y los principios que defiende el proyecto político de Vox. Es decir, será candidato aquel al que lleguemos a la conclusión, no digo si será candidato, dirá que nosotros apoyaremos con nuestros votos a aquel candidato que nos dé mayor garantía de que es más fácil alcanzar el mayor número posible de reformas, de propuestas y de medidas de acuerdo con los principios y con los proyectos que hemos ofrecido a los andaluces y por lo cual nos han dado su respaldo. Y por tanto, ¿quién va a ser? Usted dice, Juanma Moreno. Bueno, pues será ese o será otro. Será aquel que nos dé mayor garantía. Y siempre y cuando se den esas mínimas garantías, porque si no se dan, evidentemente apoyaremos al candidato que presente Vox, aunque sepamos que no va a contar con el apoyo del resto. Decía que a lo mejor prefiera al señor Marín. No, 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 no. No estoy hablando de que prefiera uno a otro. Yo no estoy hablando de personas. Estoy hablando de candidatos que vayan a garantizar de alguna manera mayor facilidad para aplicar políticas que se ajusten en la mayor medida a las que defiende Vox. Nosotros somos sensatos, somos coherentes. Nosotros tenemos 12 escaños. Ya nos gustaría tener la mayoría absoluta. Y como solo tenemos 12, pues no podemos pretender, lógicamente, que se lleven adelante todas las medidas que nos gustaría. Pero, hombre, lo que pretendemos es que se lleven el mayor número posible. Y por eso vamos a hacer una negociación con quien quiera negociar. Que no sé, ya digo, si en este momento quieren negociar Ciudadanos o no, o solo el Partido Popular. Ya veremos con quién quiere negociar y ya veremos a qué acuerdos llegamos. Lo que también le digo, porque me lo han preguntado varios medios de comunicación a lo largo del día de hoy, dos cuestiones que me gustaría que quedaran muy claras. La primera, a día de hoy no ha habido ninguna negociación, ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos, con respecto a cuestiones de investidura ni a cuestiones programáticas. Segundo, como no ha habido negociación, nosotros no tenemos ninguna vinculación con el posible acuerdo que ellos han anunciado, que han alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Es un acuerdo absolutamente entre ellos, en que nosotros no hemos sido parte y, por tanto, no tenemos ninguna vinculación con ese acuerdo. Así que, dicho lo cual, a partir de ahora empieza el contador a cero para empezar a negociar con quienes quieran negociar las cuestiones de investidura y el desarrollo de la legislatura. Javier Ortega, en mí, muchísimas gracias por estar hoy en los micrófonos del Mundo al Rojo y desearle un feliz año 2019. Pues igualmente, muchísimas gracias para todos ustedes, para todos los telespectadores, feliz año 2019 y que sea lo mejor para todos ellos, para sus familias y es lo mismo que decir para toda España. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente. Pues amigos, le han escuchado al secretario general de Vox hablando en exclusiva aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo de ese acuerdo que llegaron a lo largo de esta semana, pero solo un acuerdo para que cambiaran, sobre todo de presidente del Parlamento andaluz. Así es, o sea, es un acuerdo de mínimos. Es un acuerdo para conformar una mesa. Pero, perdón un momento, usted se llama así. Usted se llama así. Pero hay un grado implícito por el cual le cedo en cualquier momento la palabra. La sabiduría es un grado. Él sabe perfectamente que es una broma del mundo al Rojo. De Rojo al Mundo. De Rojo al Mundo. No, pero pienso yo que es un acuerdo únicamente para conformar una mesa y empezar a negociarla. Fue clarísimo este señor Ortega en lo que dijo. Me gusta mucho la gente clara cuando habla. Además, creo recordar, y perdónenme porque no lo comprobé en este momento, que el propio reglamento del Parlamento andaluz establece que los grupos parlamentarios tendrán derecho a obtener representación en la mesa del Parlamento. Y Vox tiene grupo parlamentario propio. Pero, en todo caso, esto es un paripé. Y hay una cosa curiosa. Uno puede estar de acuerdo con algunas, o en desacuerdo, con algunas de las propuestas de Vox. Pero Vox es un partido que defiende la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia parlamentaria. Y, sin embargo, se empeñan en llamarle extremista, ultraderecha, etcétera. Y, sin embargo, hay un partido que se llama Podemos, que expresamente dice querer destruir la Constitución del 78, esa que dicen que es un candado, y muchas otras cosas. Con lo cual, yo lo resumiría, si me permiten, que dime con quién desayunas y te diré cómo eres. Claro. Sí. El otro tema importante es que yo pensaría que hay una estrategia de todos estos grupos de izquierda para, digamos, ambientar un cambio constitucional que permita eliminar al rey de España. Y ese sería la primera, digamos, el primer propósito para luego la separación. Pero no es la separación primero. Es que yo lo que creo es que están presionando para que haya un referendo para cambiar la Constitución y, de paso, convertir a España en una república. Pero les están, sí, pero les están, yo creo que esa estrategia, desde luego, en algún momento, y estoy de acuerdo en que muchos la mantienen, pero yo creo que muchas cosas les están desbaratando. Precisamente, fíjate, yo, como no me lo preguntan, voy a decirlo. No, pero hay una cosa que me llama la atención y que mucha gente no se ha dado cuenta. Vox y Podemos fueron presentados al público el mismo día, el 16 de enero del 2014. Pero esa pregunta era muy difícil saberla. Sí, quiero decir, lo que quería decir, no, quiero decir que no me daban pie, no, lo que quería decir es que, de alguna manera, hay dos partidos que han obtenido un tratamiento completamente diferente y, sin embargo, uno de ellos nació expresamente para derrocar el régimen constitucional, la monarquía, yo estoy de acuerdo en que derrocar la monarquía es para muchos de ellos conseguir sus objetivos, llamémosle últimos, efectivamente. Y, sin embargo, hubo otro partido que nació, mejor o peor, supuestamente, y parece que yo estoy defendiendo a Vox, yo no soy de Vox, ni de Ciudadanos, ni de ningún partido, es un partido que nació supuestamente para defender aquellos principios e ideologías que presuntamente ya había abandonado el Partido Popular. Y eso implicaba, entre otras cosas, no solo la defensa de la Constitución, sino su cumplimiento, la defensa de la Unidad de España, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tratar al partido que se autodenomina extremista o se considera extremista como moderado y tratar al que defiende la Constitución como extremista, me recuerdo una anécdota que, termino con esto, que yo cuento mucho, que es cuando en un programa de televisión de hace años, hablando con alguien que defendía a los nacionalistas catalanes, yo dije, creo que lo que se debería hacer solo es aplicar la ley y la respuesta que me dio es, hombre, no sea usted extremista. ¡Qué buenísimo! Es lo más bueno que me ha pasado en televisión. Lo que realmente lo deja uno de su defecto es que los dos partidos, Ciudadanos y el PP, no hayan reconocido instantáneamente que sin Vox no pueden gobernar. Y entonces, ¿cómo ignoran y pretenden poner un cordón sanitario en torno a Vox y sacarlo, digamos, del cuadrilátero político? Si lo necesitan, ¿no? Si lo necesitan, o sea, esto es alucinante, ¿no? Sí. Cualquier obtuso y retardado mental podría entender absolutamente que se necesite ese partido para formar un gobierno. Pero usted ha escuchado al señor Centeno, que ha estado aquí, dando esa exclusiva, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Que si no es por arrimadas, no hay acuerdo. No hay acuerdo. O sea, que verdaderamente que no querían acuerdo de ningún tipo. Con lo cual habría seguido gobernando los socialistas andalusíales. Sí, lo que pasa es que yo reconozco, es decir, hacer el paripé para llegar al acuerdo, me parece, no es que me guste a mí, pero bueno, lo entiendo. Decía Maikez, el poeta Eduardo García Maikez, que esto era un dribbling clásico. Es decir, uno amaga hacia la izquierda y tira hacia la derecha. Esto es lo que ha ocurrido. Ahora, lo que sí podemos decir es que si Ciudadanos no hubiese aceptado hacer un pacto con Vox, por ejemplo, sino que si hubiera plegado hacia los socialistas, habría escrito su epitafio. Sí, y todavía lo puede escribir, porque si se empeñan... Sí, se empeñan y lo es, sí, claro, por supuesto. Pero era peculiar, porque repito, en términos de dribbling, yo lo entiendo, aunque uno se esté driblando a sí mismo, porque no sé muy bien a quién estaban driblando, pero en términos de estrategia, pedir al Partido Socialista que apoye el desbancar al Partido Socialista, no es muy comprensible. Claro, claro. Es decir, pediría la abstención del Partido Socialista, o sea, el Partido Socialista se debe abstener para desmontar el régimen socialista. No suena muy coherente. No suena muy coherente, no. No, no suena muy coherente. Entonces, señor Victoria, ¿sabe que tenemos otra exclusiva aquí en el Mundo del Rojo? A ver, cuéntame. Y tiene que ver con su país. A ver. Usted, que es un gran escritor y ha escrito libros sobre Blas de Lezo, le adelanto que en breve, en breve, va a entrar por teléfono el vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo, porque, al parecer, han descubierto la tumba del gran almirante español. Sí, ¿dónde? ¿En Cartagena? En Cartagena de Indias. Ajá, muy bien. Pero, le tenemos que despedir porque va a acompañarnos ahora nuestro querido presentador, Javier Agarra, que va a entrar después de la publicidad. Le tenemos que dar las gracias por haber estado hoy aquí, por haber tomado las uvas con nosotros y por haber compartido este momento tan especial en este programa tan especial del Mundo del Rojo, que es el que celebramos hoy. Bueno, muy complacido. Le vemos el próximo programa, le vemos aquí. Claro que sí, por supuesto. Pues será todo un honor tener una mente tan privilegiada como la suya. Bueno. Y que sepa que deseamos feliz y próspero año 2019 a usted y a toda su familia. Mil gracias. Pues un auténtico placer. Amigos, nos vamos a publicidad, pero que sepan que viene ahora, después de pedir al profesor Pablo Victoria, pues viene nuestro presentador más especial que tenemos aquí en la cadena. Estamos hablando nada más y nada menos que de don Javier Agarra, que va a estar aquí en el programa especial del Mundo del Rojo. Un momento de publicidad y volvemos. Volvemos en cuatro minutos. Distrito Televisión presenta sus mejores anhelos en estas fiestas. Te deseamos mucha felicidad y alegría. Porque la Navidad es el espíritu del amor, de la generosidad y bondad. En esta temporada llena de sonrisas, de esperanza, de familia y amigos, el mejor regalo es dar amor a los demás. Vive toda la magia que llevas dentro y deja que tus sueños se hagan realidad. En estas fiestas llenas de ilusión, tu ángel de la guarda estará en todas partes. Distrito Televisión les desea una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar internet, recuerda. Tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían no hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12.